Esta rolita va dedicada para un carnalito caído que se la rifó en el barrio Jonathan Saldaña, 15 de diciembre de 1985, 8 de marzo del 2019 El Casper N.R. Carnalito descansa en paz, yo te recuerdo Ha pasado ya un año y me atormento Pues no puedo asimilar tu cruel partida Contigo mi primer rolita, no se me olvida Carnalito descansa en paz, yo te recuerdo Ha pasado ya un año y me atormento Pues no puedo asimilar tu cruel partida Contigo mi primer rolita, no se me olvida Seguimos activos y en función como dijimos Recuerdos sacamos el tema y a grabarnos fuimos Prendimos varios porros y chingamos varias guamas Recuerdos hay un chingo y mis lágrimas se derraman Ya pasó un año y no asimilo tu partida Aún llega el olor de la chora prendida Sigue presente en los recuerdos cuando cotorreábamos Y al panteón hoy de flores yo te llevo ramos Si destapo la guamo el primer trago es para el piso Es pa' Yona loco que rifaba macizo Y atizo machina la pluma y la libreta Para el compás saldaña que en bocina se la afleta Presidentes, la guada y la bajada Aún recuerdan al vato de la garra tumbada Fuiste fiel soldado, firme estás en mi mente Dime Yona nunca yo ni carnalito está presente Carnalito descansa en paz, yo te recuerdo Ha pasado ya un año y me atormento Pues no puedo asimilar tu cruel partida Contigo mi primer rolita, no se me olvida Carnalito descansa en paz, yo te recuerdo Ha pasado ya un año y me atormento Pues no puedo asimilar tu cruel partida Contigo mi primer rolita, no se me olvida Yona loco, dime qué fue lo que pasó Yo no me la creo, si tú y yo dijimos siempre juntos ¿Por qué no me cumpliste? Ahora solo me queda resignarme a que ya no estará tu cuerpo conmigo Porque tu nombre lo llevo tatuado en mi piel Tu sonrisa en mi mente y tu esencia en mi corazón Mi flaquito, espérame donde estés Porque ahí yo llegaré para seguir juntos y cumplir nuestro pacto Mientras tanto cuídame y hazme fuerte para soportar tu partida Siempre estarás aquí presente, pues te amo para toda la vida Carnalito descansa en paz, yo te recuerdo Ha pasado ya un año y me atormento, pues no puedo asimilar Tu cruel partida, contigo mi primer rolita, no se me olvida Carnalito descansa en paz, yo te recuerdo Ha pasado ya un año y me atormento, pues no puedo asimilar Tu cruel partida, contigo mi primer rolita, no se me olvida It's all winter to wear professora Ha pasado ya un año y me atormento, pues no luego asimilar Tú eres un año y me atormento, pues no se me alarga Te recuerdo ya un año y me atormento ¡Volvete! Gracias.